Los chilangos a los güey, yo tengo familia aquí en el distrito. Yo tengo un primo que vive en Ciudad Neza, no sé si ustedes conozcan Ciudad Neza, es la ciudad del cambio. No conocen los billetes, güey. Un día le habla por teléfono a mi primo, ¿sabe qué güey? Déjese venir acá a Nuevo León que lo voy a invitar a la temporada de cacería de pato. Llega mi primo, viene a toda madre, leo, mire primo, aquí el pato se casa muy temprano en la mañana y cagará lo dormido. Ahí estamos donde la cacería a las dos y media de la madrugada, silencios con unos rifles remington amartillados. ¿Cómo habríamos estado de silencio? Es que mi primo se reventó un quedo. ¡Ay, hijo de la madre, güey! Digo quedo porque no se oyó. Esas son como las armas biológicas, te estás muriendo y no te das cuenta, güey. Yo eso lo descubrí con mi esposa, así cuando me volteó que te estereó las sábanas, nomás sale el chingadazo, güey. Y lo que más coraje me da es que la otra bien dormida, güey. Un día le dije al fin que hay confianza, güey. Hasta la de aguacate le rayoné toda, güey. Quedó peinada como el Goku de picos, así hacia arriba. Y luego como se le subió el aguacate, tenía los cabellos verdes como super saiyajín, güey. Las personas que vengan esta noche y que merecen todo mi respeto, las mujeres. Cuando se echen un pedo, hagan una señal. Levanten la mano, güey, así. O campanen. Siente la chingada que vas en la troca con tu esposa. No se oye ni madres, pero cómo arden los ojitos, güey. Y volteas a verlas y todavía se encabronan, güey. Es que pasamos por un establo, chingados. Le digo, sí, güey, pero se han de estar pudriendo las pinches vacas, ¿verdad? Todos somos pedorros, güey. Todos somos pedorros, marciano el que no. Nada más que nosotros los hombres somos honestos. Un pedo es como un hijo, nunca se niega. De veras, entre compas es así de, mira, jálame el dedo y patas, ¿pa' qué te quiero, cabrón? Conóceme a fondo, güey. O cuando vas en el coche con tu compa, güey. ¿Te molesta el aire? No, güey. Ahí está, güey. Hijo de la chingada, yo creí que le ibas a bajar a la ventana, güey. No le bajes pa' que me conozcas, güey. El pedo es cultura, señores. Diez años de casados, te tapas con la sábana, te echas un pedo, dices a tu esposa, si me quieres, fúmatelo, cabrón. Si me quieres, fúmatelo. Quince años de casados, sube el grado de dificultad. Igual te tapas, te echas un pedo. Si me quieres, fúmatelo y sin patalear, hija de la chingada, sin patalear. Pero bueno, yo estaba hablando de la cacería de pato con mi primo, el chilango. A las tres de la mañana que vuela el primer animal. Se disparan los remington que estaban amartillados. Ni caca quedó del pinche pato. Oye, güey. Demasiados huevos, güey. Pinche pato, güey. Mataste al pedo porque el pato salió del... Es a matar no a descagalar, güey. Vuela un segundo, pato. Y se disparan los remington que ya les habíamos bajado los huevitos a los remington. A mí me dio mucho gusto que mi primo le pegó al pato. Y digo, me dio mucho gusto porque yo tengo cinco años yendo a esa cacería y nada más una vez se ha agarrado un pato y eso porque estaba ahogado en el agua. Le digo a mi primo, córrele, güey. Le pegaste al pato, ahí va mi primo. Corre, corre. ¿Quién sabe quién chingado se invitó un gringo a la cacería de pato? Y el gringo también le pegó un balazo al pato de mi primo. Cuando llega mi primo, agarra su presa, también el gringo lo agarró al mismo tiempo y empiezan a estironear al animal. Ahí es donde yo me di cuenta que los chilangos es gente bragada. Nada más que es una cultura diferente, ¿verdad? Porque nosotros usamos este sombrero tejana y los chilangos usan de estos de Jorge Campos, güey. ¿Eres tú, Marichu? Agarra a mi primo, se encabrona con el gringo y le reclama. Le dice, ¿qué onda ese pinche mono? ¡No, suelta mi pato! Pinche mono, no se pase de chorizo, es hijo de su pinche madre y suelte mi pato, güey. Y el gringo así de, no, mexican, ¿qué dice? ¿Y si tu pinche madre a mí no me vengas con chingaderas, carnal, eh? Tú no sabes cuál es la neta del planeta. La banda es tranquila, pero cabrona si se le provoca, güey. Yo allá en Ciudad Neza soy campeón en matar elefantes a nalgadas, güey. Así que bájale de huevos a tu pan porque se te amarilla. Y de una vez te lo advierto, yo soy como los cerillos. Cuando me prendo, pierdo la cabeza de volada, güey, eh. Yo si te meto una chicala y una pepena y una gandalla, yo si te parto tu mandarín en gajo, le quito los pellejitos y las semillitas, te las sumerjo para que te germinen, güey, que onda. Y ponte almeja porque la mandarín es de raíz profunda y te andas deformando gacho, güey, eh. Y para que veas que la banda es chida, te voy a respetar tu vida, güey. Porque ya vi que se te hizo como chicle en el desierto, carnal, aguado. Y para que veas que la banda se supera, te voy a dar las instructions en inglés porque a mí ya no me ven la cara de guad, güey. Te voy a dar las instructions en inglés, nada más put attention, please. Pon el pato en el suelo. En inglés, put the donut in the floor. Put the donut, it's a fucking duck. Pues no se calan, tú déjalo ahí pinche pato, está calabria y no se va. Vamos a hacer esto efectivo tranquilo y papita, güey. Para ver si el pato es Tuca o Mickey en inglés, Twinkie o Mickey, ¿alright? Vamos a ver qué es más machín de tuyo, a ver de qué cuero sale más correas. Vamos a patearnos los huevos, el que haga menos jeta se lleva el pato, güey, ¿va? Patear los huevos, I don't understand. Ah, pinche gringo tan pendejo, tengo cinco minutos de conocer y no te aguanto, güey. La próxima vez que veas a tu jefa, dile que mis respetos, hijo. Yo te hubiera parido, hubiera sido siete mesinos antes, ni te hubiera parido, te hubiera zurrado, pedorreado, güey, la nieta. Casi estoy seguro que cuando tú naciste, el doctor se aventó a la cubeta creyendo que tú eras la placenta, güey. Mira, te voy a volver a dar las instructions en inglés de gay, y nada más get some desapendijation porque me estoy encabronando, gacho, güey. Una patada en los huevos en inglés es kicking the balls. Wow, kicking the balls and what else? ¿Cuál guarel, güey? ¿Cuál guarel? ¿Qué lo dije? ¿Cuál es culero? ¡Que no hagas jetas, güey! All right, mexican, don't get hungry. Kicking the balls and don't make faces. I got it, all right. Pues no sé, pero rimo chido, güey. Mira, dame chance de que yo te pateé primero porque tú estás más dadotas de tragar tres veces al día y yo la leta no, carnal. Y pa' que te vibre el cerebro con el concurso, ábrete de patas, güey, ¿va? Pinche gringo que se la cree, se pone abierto de patas, agarra a mi primo, se echa unos pasos para atrás y le dice ¿Tienes mucho antojo de tu pinche pato a loranch? Ahora sí musicalizan una patada en los huevos, güey. Perrona, bombo, tarola, un bajazo, un tecladazo, un efecto, güey. Ahí, tú gritas, güey. Solidario, güey, solidario. ¿Pero qué? Pues los huevos. Tú le ayudas. ¿No? ¿El quién te ayuda a ti? No, yo voy a dar el bajazo. ¿Le ponen los huevos y luego de los dos? Ya, en serio, güey. Dice, pues dale, güey, que quieras un celeste que le cueste, güey. Pinche gringo quedó como el Mickey Mouse con las bolas acá arriba, cabrón. Te juro por esta que aquí decía tenis vans. Y luego el gringo no tenía que hacer caras y yo lo vi así de Oh, my God, help me. Help me in this moment because I need you. And I need you because I have a really pain in my balls. Ya después de cinco minutos empezó a tomar aire como ser humano. Wow, fucking mexican. Very stupid proof, motherfucker. But okay, man, it's my turn to kick your fucking balls, ¿ah? Chales, culero, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? All right, amigo, que me toca patearte tus huevos. Quédate con tu pinche pato, culero. Yo ya no quiero nada, garrón. Señores, muchísimas gracias, muchas gracias. Que den el buen aplauso, muchas gracias. Sit, 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 sit. Yo ya vayanse a su casa, güey, ya vayanse a su casa. Tres huevones, vayanse a su casa.